Qué bonito es, qué bonito es, qué bonito es Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de locar, que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Que bonito es, que bonito es, que bonito es Que bonito es, que bonito es Que bonito es, que bonito es Y poder volar, y poder volar a mí Que bonito es, que bonito es Que bonito es, 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 que bonito es Gracias.